Este martes tenemos el Vía Cruces Arquidiocesano, quedan todos invitados a participar, no como una celebración litúrgica o una organización, no, sino justamente lo que acabo de decir, a recordar todos la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo al final es lo que dice San Pablo, dice al nombre del Señor Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra y en los abismos, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, todo fue creado por Él y todo terminará en Él, son frases de la Sagrada Escritura maravillosas, porque nuestra fe es cristo-céntrica y debe ser, y porque necesitamos también reflexionar, renovar como dice nuestro corazón, renovar nuestro rostro, cómo vemos, cómo vemos las cosas, cómo está nuestra vida, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hogares, todo eso es una invitación a renovarse y a transformarse basados en este Cristo viviente, que está con nosotros.